Bookshot Roulette es un juego que consiste en una ruleta rusa con la diferencia de que aquí no se juega con un revólver, sino con una escopeta Y el dealer pondrá las balas al azar y con base a eso tendremos que competir contra él Tomando en cuenta que el dealer también será una IA y elegirá lo que quiera conveniente No es tonto ya que si él sabe que en el arma hay una bala blanca que no hace daño, se disparará a sí mismo Pero si no tienes la certeza de ello, ya será un 50-50 Él tomará la decisión al azar, pudiendo él mismo tener la mala suerte Pero el día de hoy no me enfrentaré yo, sino que lo hará Chatea Peté El cual le diré detalladamente lo que pasa en cada partida y luego veremos si Chatea Peté es lo suficientemente capaz para vencerla Primero que todo tendremos que hablarle educadamente a Chatea Peté Lo incitaremos a jugar, nos rechaza, pero le explicamos el juego y nos rechaza de nuevo Bueno, procedo a borrar este Chatea ya que este Chatea no sirve Y hablar como traía, más cordial Este sí me aceptó, le explico que lo que jugaremos es la ruleta rusa, procede a rechazarme Lo siento, pero no puedo participar ni alentar actividades peligrosas o dañinas Y la ruleta rusa es un juego extremadamente peligroso que involucra el uso de armas de fuego Si tienes en mente algún otro juego o actividad más seguro, estaré encantado de participar Por favor, asegurémonos de mantener las interacciones seguras y divertidas Porque ella solo quiere paz y amor, pero le explico de que todo trata sobre un videojuego Que realmente no hay ningún tipo de peligro, ni para mí ni para nadie, y se apunta a jugar Entendido, en ese caso, estaré encantado de jugar contigo en el contexto de un videojuego ¿Cuál es el juego y cuáles son las reglas? Vamos a empezar la diversión Muy emocionada, por cierto Ahora toca el momento mucho texto, ya que tendré que explicarle a ChatGP todas las reglas del juego Y explicándole todo eso, esto que llaman inteligencia artificial, al inicio no entiende Cree que yo tengo que decidir o decirle qué hacer Le explico que ella es la que elegirá, y ahora sí, entiende Y inicia con todo y le dispara al otro jugador, y falla Con la suerte de que el dealer también falla Y la inteligencia, si podemos llamarla así, se dispara a sí mismo porque es boluda y... no sé Ahora sí, decide disparar al otro jugador después de morir, y efectivamente, le da Y para la siguiente, decide darle al dealer, de nuevo, y falla Ahora es turno del dealer Ok, no es muy inteligente el ChatGP, así que se lamenta porque el dealer haya sido afectado ChatGP pasa a la siguiente ronda así cambiando las reglas del juego Y añadiendo otros objetos que nos pueden ayudar en la partida Los cuales te explicaré todos los que hay El primero, y como dato curioso, sale el contrato de Dios Es un dato curioso, pero que realmente no sirve para nada Las esposas sirven para poder usar dos turnos Ejemplo, si le doy al dealer, o él a mí Y esto hará que, cuando yo dispare, o él tenga el turno de disparar Independientemente de lo que pase, ya sea bueno o mal La caja de cigarros, esto nos sirve para poder fumárnosla y recuperar una vida En caso de que hayamos perdido Esto en la vida real no pasa así, y realmente si fumas, te hace daño, así que no lo hagas El cuchillo, no sé qué es esta madre Este sirve para poder cortar la boquilla y lograr hacer el doble de daño Así que nuestra bala valga por dos Lo recomendable es usarlo teniendo la certeza de que la bala que está en la recámara sea la que hace daño Bebida, le diré bebida, pero todos sabemos que esto no es una bebida normal Esta sirve para poder cambiar la bala de la recámara Ya sea mala o buena La lupa, como ya podremos ver la bala en la recámara Teniendo la seguridad de que es lo que hay dentro Ahora todo esto ya lo sabe ChapGTP, porque ya se lo expliqué Así que decidió usar el cuchillo, abrir la boquilla del arma y dispararle al dealer Pero falla, haciendo así evidente que el dealer dispara a ChapGTP y pierde una vida En los objetos que le salen a ChapGTP Es una lupa, una bebida Y ChapGTP decidió usar la lupa Y ve que hay una bala que puede hacer daño Al dealer, y con ayuda mía porque está bien pendeja la día y también quiere usar la bebida para, yo que sé, cambiar esa bala y no dispararla a nadie Después de mi explicación decide dispararle al dealer y efectivamente, acierto Pero el dealer decide usar dos bebidas y procede a dispararle a ChapGTP Y le quita otra bebida Se acaban las balas, así que cambio de ronda ChapGTP cuenta con tres bebidas y unas esposas Las balas en el arma son tres malas y dos buenas ChapGTP decide usar la bebida, quita una bala que hacía daño Y procede a dispararle al dealer Y le da, así el dealer llora Excelente, parece que mi estrategia fue acertada El dealer usa sus traquimañas, ve que las cosas están muy interesantes y se fuma uno Bueno dos, porque está bastante basado Y como si fuera poco, se dispara Así mismo, sabiendo que no hay nada malo Además usa la lupa y ahora sí le da a ChapGTP Le comento la situación a ChapGTP y decide Vaya, parece que el dealer aprovechó bien sus objetos y estrategias en esta ronda Ahora me encuentro con una vida restante Gracias por la actualización Basándome en la información anterior Sé que hay una bala que hace daño en el arma en este momento Dada mi situación actual con solo una vida Optaré por usar una bebida para quitar esa bala peligrosa Sigue pendeja y piensa que la bebida le salva a ella Se lo vuelvo a explicar Y ahora sí, elige de nuevo Entendido, gracias por la aclaración En ese caso, no usaré la bebida para quitar la bala Ya que quiero aprovechar mi turno para disparar al dealer Así que procederé a dispararle al dealer Ban Lastimosamente para ChapGTP, la bala era buena Y el dealer queda ileso Y dice que esto es suerte porque no le dio al dealer Le explico la situación y ahora sí entiendo otra vez Como se acabaron las balas, toca agregar más objetos Dada la situación actual con solo un vida y las opciones de objetos disponibles Optaré por fumar uno de los cigarros para recuperar un vida y aumentar mi supervivencia Luego, guardaré las otras cartas para posibles rondas futuras El dealer cuenta con 4 vidas y ChapGTP con 2 Con 2 vidas y considerando la desventaja actual Decidiré disparar al dealer en un intento de reducir su cantidad de vidas Ban Pero falla El dealer procede a tomar 2 bebidas En una sale buena y en otra sale una bala que hace daño Y bueno, el dealer no es muy listo Como no se han acabado las balas en la recámara Aún no hay cambio de objetos Ni de balas Así que es turno de ChapGTP Dada la situación actual Voy a disparar al dealer en un intento de reducir sus vidas Ban Le ayudo ya que se le están olvidando de quien tiene sus objetos Y decide cambiar su decisión Mis disculpas por la omisión Si, en vista de que aún tengo objetos disponibles y la situación es desafiante Utilizaré una bebida para quitar la bala cargada en el arma antes de disparar Luego, procederé a disparar al dealer Vaya, mi mala suerte continúa Ahora es el turno del dealer Ya no hay balas, por lo cual la nueva ronda comienza Y nuevos objetos Y ahora tiene dos esposas, una bebida, una lupa y un cigarro Está bastante armado Dado que tenemos nuevos objetos y no hay balas en el arma Optaré por utilizar una bebida para quitar cualquier bala que esté cargada Garantizando mi seguridad Luego, guardaré las esposas, la lupa y el cigarro para futuras rondas Ahí se me olvidó decirle la distribución de las balas, las cuales 5 que hacen daño y 2 que no lo hacen Gracias por la aclaración Parece que la bebida fue útil para eliminar la bala peligrosa Pero con la lupa descubrimos que hay una nueva bala que hace daño en el arma Dada la situación y con el dealer teniendo más vidas, utilizaré el cigarro para recuperar una vida y mejorar mi situación Con la nueva información sobre la bala cargada y dado que ambos tenemos 3 vidas, optaré por disparar al dealer La jugada le salió bastante bien a ChatGPT, tengo que felicitarlo la verdad El dealer decide bloquear a ChatGPT con las esposas y dispara Y le da Dispara una vez más, pero es revoludo y se da a sí mismo Entendido, parece que el dealer tomó decisiones arriesgadas que resultaron en su propia desventaja Ahora tengo una ligera ventaja en términos de vidas Pero bueno, ahora es turno de ChatGPT Dado que ahora tengo una ventaja de 2 vidas sobre el dealer, optaré por dispararle en un intento de reducir aún más sus vidas ¡Ban! Así es como ChatGPT pasa al siguiente nivel y el último donde las reglas cambian Un poco, ya que ahora después de cada ronda se nos darán 4 objetos Mientras, le explico todo a ChatGPT, me insiste en brindarle toda la información Entendido, estoy listo para la siguiente ronda Parece que la última ronda viene con más opciones Bueno, para la ronda podríamos decir que tenemos 4 vidas hasta llegar a la muerte Súbita, Donnie con cigarro te puede recuperar Ahora también quiero saber que tan inteligente es ChatGPT Para saber si a este punto, él recuerda los objetos que tiene Sobre todo los que le tocaron El cual fue el cuchillo, la lupa, bebida y cigarro Sí, recuerdo las funciones de cada objeto Cuchillo, abre la boquilla del arma, haciendo que los tiros valgan doble Lupa, permite ver la bala cargada en el arma Bebida, quita la bala cargada en el arma Cigarro, recupera un vida Con la configuración actual de las balas, comenzaré utilizando la lupa para ver la bala cargada Luego, tomaré decisiones adicionales en función de la información obtenida Dado que la bala en la recámara es buena, optaré por utilizar el cuchillo para abrir la boquilla del arma, haciendo que mi próximo tiro valga doble Bueno, aquí otra vez me demuestra de que no es muy inteligente a pesar de lo que me demostró anteriormente Ya que quiere usar el cuchillo para una bala que no hace daño O sea, que es retonta Pero bueno, procedo a explicarle de nuevo que así no funcionan las cosas Y cambio de decisión Entendido, gracias por la aclaración En ese caso, utilizaré el cuchillo para abrir la boquilla del arma y después dispararé al dealer Se aferra a su estupidez y le tengo que explicar que esas cosas no se hacen Ya pendeja Mis disculpas por la confusión Aprecio la aclaración Dado que la bala en la recámara no hace daño Utilizaré mi turno para dispararme a mí mismo Ahora sí, y vuelve a tener la oportunidad de escoger a qué disparar Lastimosamente la bala era de salva y no hacía nada Entra el dealer con una gran jugada y decide cortar el arma para hacer el doble de daño Y ChatGPT recibe un tiro bastante perjudicial y las balas se acaban ChatGPT con dos vidas y el dealer con cuatro Una situación desfavorable para ChatGPT sin duda alguna Ahora en la configuración de las balas es cuatro que hacen daño y cuatro que no Con esto ChatGPT sabe que dentro del arma hay una bala que no hace daño Entendido, en ese caso, ahora que me he disparado a mí mismo y la bala era inofensiva Utilizaré mi turno para disparar al dealer El dealer procede a hacer una mezcla de objetos y hacer sus sudadas raras Pero otra vez nos demuestra que no está muy cuerda El dealer ha tomado decisiones arriesgadas y ha sufrido las consecuencias Dada la situación actual, utilizaré una lupa antes de disparar para confirmar la naturaleza de la bala cargada en el arma Luego, tomaré decisiones adicionales en función de esa información Dado que la bala en el arma no hace daño, aprovecharé la oportunidad para dispararme a mí mismo y tener la posibilidad de un nuevo turno Bueno, se dispara a sí mismo y como era la última bala, a recoger objetos y a conocer la nueva distribución de las balas Y ahora es tres que hacen daño y dos que no Y comienza ChatGPT Con la nueva configuración de objetos y balas, comenzaré utilizando una bebida para quitar la bala peligrosa del arma Luego, guardaré las esposas y el cuchillo para posibles situaciones futuras Sí, recuerdo que las esposas cancelan el turno del oponente Dado que tengo dos pares de esposas, utilizaré un par de ellas para cancelar el turno del dealer en la siguiente oportunidad Excelente, parece que mi tiro fue exitoso Dada la situación actual con el dealer esposado y con dos vidas, aprovecharé la ventaja y dispararé al dealer sin utilizar más objetos Y le da de nuevo, mandándolo a la muerte súbita, ahora el dealer no se puede curar Así, a ChatGPT le dije que tiene dos vidas, para no explicarle lo de la muerte súbita Por eso es que se ve un poco diferente El dealer hace una de sus mejores jugadas comparándolas con las anteriores Y ahora ambos están en muerte súbita Entendido, la situación se ha vuelto más intensa con ambos jugadores en la última vida Y ahora hay cambio de ronda donde ya tienen espacio para más artículos Pero la distribución de las balas es cuatro, balas que hacen daño y dos que no lo hacen Con la configuración actual de las balas, comenzaré utilizando una lupa para ver la bala cargada en el arma Con la certeza de que la bala en el arma hace daño, utilizaré mi turno para disparar al dealer ¡Ban! Un jugador bastante inteligente por parte de ChatGPT Y ChatGPT gana Excelente, parece que la estrategia fue exitosa Fue un juego intenso y lleno de giros Si soy honesto, si me sorprendió bastante que ganara la primera ChatGPT Aún así duré grabando esto como dos horas En lo que escribía la ChatGPT, escribía el guión y veía los movimientos del dealer Y además, para crear todo esto, fue un enredo Porque está bastante complicado centrar todo Si que es verdad que lo ayudé como en cinco ocasiones Pero algunas de las tomé como que podría ser un error de interpretación Por mi forma de escribir O mi forma en que lo expliqué Por eso lo hice, no le supe explicar muy bien el juego Ya que ChatGPT creía que era pues la ruleta Pero bueno, si les gustó este video, estoy seguro de que este video también lo hará ¡Suscríbete al canal!